¿Qué onda Banduki? ¿Cómo están mis chavos? Bienvenidos a un nuevo video de Cold War Zombies Esta vez les tengo un easter egg bastante, bastante bueno, super útil y un tanto chistoso Entonces, bueno, tiene un poco un dato divertido para que ustedes les enseñen a sus amigos Y además una recompensa que vale mucho la pena, no importa que estén haciendo, hagan esto siempre Es muy fácil y les va a dar de entrada un perk gratis, un arma épica gratis Y algún poquito de equipamiento, salvamento y basurilla interesante que les puede servir para las armaduras, etc Entonces está bastante buena la recompensa y les toma literal 5 segundos hacer esto Entonces, mis chavos, primer paso, vénganse a prender el poder, que es justo lo que yo estoy haciendo Prendan el poder, prendan las dos terminales y una vez que tengan el acelerador de partículas listo, pasamos al siguiente paso Una vez prendido el poder, metámonos a la anomalía, utilicemos el túnel para conseguir la pieza del Pack-a-Punch y construirlo Y entonces si los orbes nos van a aparecer Si nada más prenden el poder, no les van a salir los diferentes orbes que están regados en esa zona Eso ténganlo muy en mente Ahora sí, una vez hecho ese paso, nos venimos justo en la parte de abajo del Pack-a-Punch El Pack-a-Punch está ahí arriba, nos vamos a bajar las escaleras y van a empezar a aparecer estos orbes Fíjense este que es el más difícil de encontrar Ahí está la luz, hay que simplemente dispararle con un arma de balas hasta que se apague como pudieron ver ahí Es muy sencillo, vamos con las diferentes localizaciones, estas nunca cambian y como les digo, el orden no importa El siguiente orbe, si están viendo el Pack-a-Punch de frente, se voltean y en esta rejilla que está atrás se va a encontrar Para este hay que agacharse y dispararle por abajo porque si no, este no se apaga Después de que tengan ese, nos vamos a subir por aquí, esta es una localización bastante sencilla Y en una silla en el piso se va a encontrar, nuevamente le disparamos hasta que se apague Siguiente paso, nos vamos a venir por acá, les recomiendo que hagan este salto aquí al generador de partículas o acelerador, no sé cómo se llama Y en la parte de arriba se va a encontrar el otro orbe, le disparan y listo Una vez ese listo, se siguen caminando, continúen todo derecho hacia donde está la armadura Y justo como abajo de la armadura se va a encontrar, miren, ahí está Le disparan y automáticamente cuando le disparen a todos estos ya van a estar listos Porque los va a agarrar y meter directamente en el modo del Ether Obscuro Fíjense que yo no he tocado ningún portal y automáticamente me jaló directamente Una vez que lleguen va a estar justamente el Easter Egg completo Que es el Easter Egg del ataúd de los monitos estos negritos que bailan y pues canción de F en el chat Entonces pongan un F en el chat por este poderoso Easter Egg Tú puedes acuchillar zombies pero prácticamente no les haces nada Y puedes andar aquí tonteando con ellos La verdad es que es un Easter Egg chistoso, divertido Que andan estos monos bailando como que muy estilo disco Pero lo importante, aparte de las risas que te puede sacar esto Es la recompensa porque ese ataúd que están trayendo Es un paquete de armas el cual te van a dejar enfrente del Pack-Up Punch Y eso creo que es la parte que más vale la pena Mis chavos y una vez completado el Easter Egg Los va a regresar a la parte del Pack-Up Punch donde va a estar nuestro paquete Ustedes pueden abrirlo y vean todo lo que sale Hay cosas muy buenas, o sea hay bastante como cositas que nos sirven para construibles Pero tenemos un perk que si yo agarro y lo compro me da automáticamente el Juggernaut Que está la verdad es que excelente También nos da un arma buena Puede ser un arma legendaria o de nivel azul Eso ya les varió un poco la partida A mí me tocó en esta ocasión mala suerte y me tocó una de color azul Pero puede ser una mejor Entonces está bastante interesante esta parte Creo que puede servir bastante Mis chavos dejen ustedes que piensan en la parte de los comentarios sobre este Easter Egg En particular creo que está chistoso Y la recompensa mínimo del Jugger es súper sencilla En unos cuantos segundos de Easter Egg Entonces mis chavos hasta aquí concluyo este video Pásenlo chido, síganme en mi Twitter Y nos vemos en la siguiente para más videos de zombies Cuídense, bye bye Estoy casi imparable Estoy casi imparable